Y pasando a otro tema, ayer se llegó a un acuerdo por parte de, entre los manifestantes que eran unas comunidades indígenas de Fortul, se llegó a un acuerdo con el gobierno departamental para levantar la protesta. Están exigiendo 22 puntos, imagínense, 22 puntos, imagínense. Y un gobierno que va terminando, pues yo no creo que vaya a cumplir todos estos compromisos. Pero bueno, lo más importante es que llegó al acuerdo y se levantó el bloqueo que tenían en la entrada a la gobernación de Arauca. Ayer sobre el mediodía prácticamente se levanta este bloqueo y pudimos hablar con el gobernador indígena Reinaldo Campo, quien nos dice que sí, que se levanta la protesta ahí de las instalaciones de la gobernación de Arauca, pero van a estar en asamblea permanente porque creo que la próxima semana hay una nueva reunión, una mesa de trabajo con el gobernador del departamento de Arauca para ver de los 22 puntos el pliego que ellos solicitan a ver que se puede cumplir. Reinaldo Campo, gobernador del departamento de Arauca, antes de levantar la manifestación que se tenía en la gobernación de Arauca. Sí señor, claro que sí, como acordamos el día de ayer con el señor gobernador del departamento de Arauca, reunirnos el día de hoy a las 8 de la mañana, teniendo en cuenta de que es primer ejercicio que hacemos como asociación indígena, igualmente los temas que son bastante complejos, se decidió de que el próximo martes 5 de septiembre a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Contraloría Departamental, vamos a sesionar, a realizar la primera mesa como asociación indígena de Azucata y la administración departamental. Pero ustedes toman la decisión de levantarse de acá de la gobernación. Eso fue otro de los acuerdos, nos vamos a retirar pacíficamente, vamos a estar desde nuestro territorio en asamblea permanente a espera de la fecha indicada, una vez concluyamos en ese entonces, miramos a ver qué continúa. ¿Y en sí, qué es lo que le solicitan a usted al gobernador? Al gobernador le solicitamos todos los diferentes temas, en el tema educativo, en el tema de vivienda, de territorio, el tema de agua potable, son un sinnúmero de necesidades que cada día aumentan en nuestras comunidades indígenas, como lo dije anteriormente, la cual no han sido escuchadas. ¿Cuántos están perjudicados por estas necesidades? Nosotros, como asociación indígena, tenemos afiliados alrededor de 4.500 compañeros indígenas en el departamento de Arauca. Bueno, ahí está Reinaldo Campo, gobernador indígena de este sector del municipio de Fortul, pues dándonos a conocer por qué toman la decisión, vea, uno ahí lo que alcanza a ver al fondo, hay niños con flechas, con tal, y pues lo que nos dicen es que son estudiantes de allí, de la comunidad indígena, pero bueno, lo que nos preocupa es que hay indígenas allí, indígenas niños, menores de edad, lo que nos decía la Defensoría del Pueblo, nos decían los diferentes entidades del orden departamental.